La lepra o enfermedad de Hansen. La lepra fue descrita por primera vez en los antiguos textos indios del siglo VI a.C. La lepra es una de las enfermedades más antiguas, reconocida desde las civilizaciones de Egipto, India y China, incluso descrita en textos bíblicos. A lo largo de la historia, los enfermos con lepra se han visto condenados al ostracismo por sus familias y comunidades, y han sufrido de gran estigma y discriminación social, debido a que la tendencia de esta enfermedad no tratada produce deformidades características, y también la idea común de casi todas las culturas a pensar que es una enfermedad altamente contagiosa y que puede transmitirse de una persona a otra inmediatamente, lo cual no es así. Ya veremos más adelante cómo es que se produce la transmisión de la lepra. Es por ello que es fundamental poner fin a la discriminación, el estigma y los prejuicios, para así acabar con la lepra, ya que en la actualidad la lepra sí es curable. El diagnóstico temprano y la administración del tratamiento son clave para su eliminación. Entonces, ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecto contagiosa y es crónica. La lepra es causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae. La bacteria Mycobacterium leprae fue descrita en el año de 1873 por el médico noruego Gerard Hansen. Es por eso que también se le conoce como vacilo de Hansen. Y es así que al descubrir el agente causal de la enfermedad, la lepra es conocida como enfermedad de Hansen, en honor a este científico. Recordemos que el Mycobacterium leprae no puede cultivarse. Recordemos también que el Mycobacterium leprae es un vacilo ácido alcohol resistente. El Mycobacterium leprae fue la única causa conocida de lepra hasta el año 2008, ya que en este año se conoce una segunda especie llamada Mycobacterium lepromatosis, que fue identificada en México, produciendo una forma distinta y agresiva de la enfermedad llamada lepra lepromatosa difusa. Y con ello llegamos a la conclusión que la lepra es causada por el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis. Dentro de la epidemiología, en el año 2015 a nivel mundial se registraron 211.973 nuevos casos, en donde el 80% de los casos ocurrió en la India, en Brasil e Indonesia. Y en las Américas, con más de 100 casos por año, fueron Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y como ya dijimos, Brasil. Ahora pasemos a la transmisión. ¿Cómo se contagia la gente con la lepra? Actualmente se desconoce el mecanismo exacto de transmisión de la lepra. No se sabe exactamente cómo se propaga entre las personas. Sin embargo, se cree que lo más probable es que se transmita por medio de gotitas nasales. Por ejemplo, una persona sana que inhale estas gotitas cuando una persona con lepra tose o estornuda. Esta es la vía de transmisión más probable. Se necesita un contacto cercano y prolongado con una persona con lepra no tratada durante muchos meses para contraer la enfermedad. Y es por eso que los contactos piel con piel no suelen ser una vía importante de transmisión. Es decir, no se puede contraer lepra por un contacto casual con una persona con lepra. Por ejemplo, no se puede contraer lepra por dar la mano o por abrazar. No se puede contraer lepra por estar sentados uno al lado del otro en el autobús. Y no se puede contraer lepra por estar sentados juntos en una comida. Y es así que en los países endémicos aproximadamente el 50% de los pacientes de prosos tienen una historia de contacto íntimo con una persona infectada. Generalmente es con un familiar o con una persona que convive en la misma casa. Además de las gotitas nasales, también se ha pensado que la infección puede ocurrir por el contacto con el suelo infectado. Hay varias pruebas que apoyan el contagio a través del suelo. Uno es que en las zonas endémicas como la India, la lepra es una enfermedad rural y no de las zonas urbanas. Número dos es que en las zonas endémicas se han detectado productos de Mycobacterium leprae. ¿En dónde? En el suelo. Y número tres, que la lepra se puede transmitir por inoculación cutánea directa. Por ejemplo, por un tatuaje. Y también apoya que las localizaciones habituales de la lepra en los niños son las nalgas y los muslos, lo que sugiere que la enfermedad se puede transmitir por microinoculación desde el suelo infectado. Y ahora, con respecto a la demostración de la infección por insectos vectores, es que los chinches y los mosquitos cercanos a una leprosería, por lo general albergan el Mycobacterium leprae, y que los mosquitos infectados experimentalmente pueden transmitir la infección a los ratones. Un dato importante en la transmisión es decir que no solo las personas pueden contagiar. Existe un animal conocido que también puede transmitir la lepra a las personas. Hablamos del armadillo de nueve bandas. Y esto es debido a que algunos armadillos están infectados de forma natural con la bacteria que produce la lepra, siendo así un potencial foco endémico en Estados Unidos, principalmente en el sur de los Estados Unidos. Para ser más específicos, en Texas y Louisiana, el 15% de los armadillos de nueve bandas están infectados. Es por eso que se recomienda evitar el consumo, la caza y el contacto con los armadillos. Otro dato importante es que en todo el mundo el riesgo de contraer lepra para cualquier adulto es muy bajo. Y esto es porque más del 95% de todas las personas tienen inmunidad natural. Recuerda, más del 95% de todas las personas tienen inmunidad natural a la enfermedad. Es decir, que cuentan con una inmunidad eficaz. Y es posible que las personas que sí la desarrollan tengan una predisposición genética. Una predisposición genética que aún no ha sido completamente identificada. Y además, una persona puede estar en riesgo de contraer la enfermedad si vive en un país donde la enfermedad está muy extendida. Otro dato importante es que los pacientes con tratamiento ya no pueden propagar la enfermedad. Es así que se describe que los médicos y las enfermeras que tratan a los leprosos y los que asisten a estos pacientes no están expuestos a contraer la lepra. Luego, tras un periodo de incubación desde 2 hasta los 40 años, siendo en promedio de 5 a 7 años. Luego de este periodo de incubación aparecerán los síntomas. Ahora veremos la clínica de la lepra. Aquí en resumen, la lepra afecta fundamentalmente a la piel y los nervios periféricos. Por la afectación de los nervios periféricos se produce pérdida de sensibilidad. Es decir, anestesia. O comúnmente conocido como entumecimiento. Y pregunta de examen. El signo guía para el diagnóstico de la lepra es la anestesia de las lesiones. Recuérdalo. En la clínica veremos una clasificación. Una clasificación de dos tipos polares y una clasificación de dos grupos de casos inestables. Esta clasificación se basa en criterios clínicos, inmunológicos, histopatológicos y bacteriológicos. Fue dada en el VI Congreso Internacional de Lepra, en Madrid, en el año de 1953. Esta clasificación no se ha modificado en los congresos internacionales recientes. Y es la que generalmente se usa en la actualidad. Los dos tipos polares son el lepromatoso y el tuberculoide. Y dentro de los dos grupos de casos inestables tenemos al caso indeterminado y al caso dimorfo. Y recuerda, un tipo polar nunca se transforma en el otro polar. A diferencia de los grupos que sí evolucionan hacia la polaridad. Y con mayor frecuencia hacia el tipo lepromatoso. Ahora hablaremos de cada uno de ellos, teniendo en cuenta siempre las preguntas de examen. Recuerda que en cualquier caso clínico sobre lepra, harán énfasis en la afectación de piel y nervios periféricos. Teniendo siempre como el signo guía a la anestesia de estas lesiones. Además, lo que siempre suelen preguntar es saber las diferencias entre la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Así que presta mucha atención en estas dos. 2. Hablemos del caso indeterminado. Se le denomina así al principio de la lepra. Es decir, al comienzo de la lepra en todos los pacientes. Se le considera como un grupo de espera. Que como ya sabemos, puede evolucionar hacia el tipo tuberculoide o alepromatoso. O incluso el paso por una etapa dimorfa. Recordando que el tratamiento puede interrumpir esta evolución. Las lesiones más frecuentes son máculas o manchas hipocrómicas, más hipoestesia térmica o dolorosa. Ahora sí, las diferencias más importantes entre la lepra tuberculoide y la lepromatosa. En la lepra tuberculoide encontraremos placas hipocrómicas de bordes definidos, muy bien definidos, elevados y de morfología arrosariada. La lepra tuberculoide tiene buena respuesta inmune. El contagio es muy bajo. La pérdida de sensibilidad es temprana. Se da la formación de granulomas. Debido a que por la buena respuesta inmunitaria se destruyen los bacilos. Y es por eso que hay pocos bacilos. Y es así que la baciloscopía suele ser negativa. Y es llamada, porque hay pocos bacilos, pausi-bacilar. Pausi-bacilar donde existirán menos de 5 lesiones cutáneas y sin bacterias. Sin bacterias en estas lesiones. Ahora todo lo contrario es la lepra lepromatosa. La lesión típica es llamada leproma. Leproma que es una placa infiltrada mal definida. Que aparece especialmente en la cara y en la zona distal de las extremidades. Y al aparecer estos lepromas faciales aparece una facies llamada leonina. También encontraremos la pérdida de la cola de las cejas, llamada madarosis. En la lepra lepromatosa existirá una mala respuesta inmune. El contagio será muy elevado. La pérdida de sensibilidad será tardía. Aquí no suelen formar granulomas, sino los macrófagos estarán cargados de bacilos, en donde agrupados tienen el nombre de globi. Entonces, si están cargados de bacilos, la baciloscopía es siempre positiva. Es por eso llamada multivacilar. Considerándose aquí, a partir de 6 lesiones cutáneas. Y obviamente con la detección de bacterias. Además, en la lepra lepromatosa pueden existir las mutilaciones y deformidades como la nariz en silla de montar. Y también está el fenómeno de lucio, o conocido también como eritema necrosante. Se presenta como una forma de vasculitis cutánea. Y aquella forma intermedia o inestable entre las dos formas polares. O sea que existen características tanto de la lepra tuberculoide como de la lepromatosa. Hablamos de la lepra limítrofe, interpolar, dimorfa o borderline. En esta lepra encontraremos borderline tuberculoide, borderline borderline y borderline lepromatoso. Cada una de ellas dependiendo a cuál se asocie más. Todas son inestables, llegándose a considerar lepromatosos disfrazados. Porque sin tratamiento, todas evolucionan a lepromatoso. Y con tratamiento, podrían evolucionar a tuberculoide. Complicaciones de la lepra. Hemos dicho que la afectación principal se encuentra en la piel y los nervios periféricos. Pero estas no son las únicas. También existirán manifestaciones clínicas en las vías respiratorias altas. Como ya vimos, la deformidad de la nariz en silla de montar. También podemos encontrar, por ejemplo, epistaxis. Existirá afectación en los testículos, ocasionando disfunción eréctil. Ocasionando esterilidad. Afectación en los riñones, ocasionando amiloidosis. Con posterior insuficiencia renal. Además, existen estados reactivos llamados reacciones leprosas. Estas reacciones leprosas pueden manifestarse en una lepra no tratada, que servirá de ayuda para el diagnóstico. O pueden aparecer cuando ya se está realizando el tratamiento. Es por eso que al paciente se le debe informar sobre estas reacciones para que no pierda la credibilidad en el tratamiento convencional. La reacción tipo 1 o de reversa ocurre en los casos interpolares. La reacción tipo 2 o eritema nodular leproso. Que ocurre exclusivamente en pacientes con lepra lepromatosa. Y otra que es considerada como una rara reacción y es exclusiva del Caribe y de México. Ya vimos al fenómeno de Lucio. Que como dijimos, se presenta exclusivamente en la lepra lepromatosa difusa. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico confirmado histopatológicamente con una biopsia. Una baciloscopía. Ya que ojo, el Mycobacterium leprae no se puede cultivar. Dentro de las extinciones principales que se utilizan, tenemos a Sil-Nielsen y Kinju. Pero principalmente Sil-Nielsen. Y una prueba cutánea que no nos sirve para el diagnóstico. No sirve más para clasificar. Es el test de Mixuda. Que es una intradermorreacción con lepromina. Si es positiva, es una lepra tuberculoide. Y obviamente si es negativa, hablamos de una lepra lepromatosa. Y la lectura de este test de Mixuda se realiza a los 21 días. Pregunta de examen. Actualmente, el tratamiento de la lepra es muy efectivo. Recordemos que sí es curable. Se utiliza un tratamiento combinado. Un tratamiento combinado con antibióticos. Principalmente se utilizan tres. Tenemos a la Daxona. Es una Sulfona. Más Rifampicina. Más Clofaximina. En la lepra tuberculoide. O Pauzibacilar. Se utiliza la Daxona y la Rifampicina por seis meses. Y en el caso de la lepra lepromatosa. Lepromatosa o multivacilar. Se dan los tres por un año a dos años. Y así es como culminamos con el tema de la lepra.